Hola amigos de Yo Influyo, hoy quiero hablarles de un tema que pues también es importante ahora que se acercan las fechas decembrinas que es la prevención de los accidentes automovilísticos. Esta situación de los accidentes de tránsito pues ocupa la principal causa de muerte entre la población de 5 a 29 años y una de las causas principales por la cual se dan los accidentes automovilísticos es el consumo del alcohol. Ahora que se acercan las fechas navideñas y todo pues es muy fácil para los jóvenes salir con los amigos, beber, convivir un rato pero pues a veces no medimos, no nos ponemos límites en esta situación. Por eso yo quiero invitarlos a que en estas próximas fechas y bueno no solamente ahora en diciembre sino que siempre tengamos mucha precaución en cada una de nuestras actitudes que tomamos cuando salimos con los amigos el tener un conductor responsable, el también medir la cantidad de alcohol que nosotros ingerimos y pues sobre todo cuando te sientas cansado, cuando te sientas también que has bebido mucho pues que mejor prefieras, optes por quedarte en casa de un amigo o probablemente pues pedir un taxi porque eso podría ser una actitud responsable ante esta situación. Los accidentes automovilísticos no solamente se dan cuando uno bebe sino también cuando uno maneja cansado o cuando uno por ese impulso que tenemos como jóvenes de querer manifestarnos como poderosos o también manifestarnos como fuertes ante otras cosas, pues demostrar que nosotros podemos más y que también estamos hablando de una situación que debemos tomar de responsabilidad hacia la sociedad porque a veces no solamente nos dañamos a nosotros mismos sino también dañamos a otras personas ya sean los accidentes automovilísticos o también el consumo del alcohol el consumo exagerado del alcohol nos lleva a actuar de una manera agresiva a veces o también violenta con otras personas por eso no te dejes llevar por estas fiestas sino al contrario trata de convivir de una manera sana y con la gente que más quieres, con tus amigos, con tu familia pero sobre todo no olvides que esto es un momento para convivir para pasar, son fechas que son para pasarlas en familia y también pues con mucho amor, ¿no? Informo para yoinfluyo.com, Luz Flores